Una pareja de esposos me hizo una propuesta indecente. Miren, esta historia está bastante fuerte y muy prendida y me emociona bastante porque es la primera vez que me comparten un relato que involucra una pareja de esposos, hombre y mujer, y un tercero que en esta ocasión es la persona que me envió esta historia. Les voy a contar todos los detalles de cómo fue que le hicieron esta propuesta a este muchacho y él con mucho gusto obviamente accedió, pero alerta de spoilers, el protagonista de esta historia le dio bastante amor al esposo de esta señora. Así que los invito a que se queden en este video, estoy seguro que esta historia les va a encantar y sin más que agregar, comencemos. La historia comienza así. Un día miércoles, bien de mañana, como a las 5 de la madrugada, sacaba la basura al andén para que se la llevara el tren de aseo y vi a una pareja de esposos, que son mis vecinos por cierto. Ella se despedía de su esposo, que es taxista, y ellos me saludaron e igualmente les respondí. Y como salí en pantalonetas, noté que ellos me miraban con una sonrisa pícara. Yo la verdad no le presté mucha atención a ese suceso. Ya el viernes por la noche que llegaba de laborar, me encontré con la vecina, casualmente ahí en la calle. Me saludó y me dijo, vecino, ¿será que le puedo preguntar algo? Y le dije, claro, con gusto, me puedes preguntar. Entonces vino ella y me dijo, va a sonar muy atrevido de mi parte, lo que te voy a decir, pero me encantó verte en pantaloneta aquella vez con esa panza y ese cuerpo corto, robusto, te queda bastante bien. Y yo le dije, ah, gracias. Y luego de eso hubo como un momento de silencio, porque la verdad yo no sabía qué responderle. Sentía bastante extraño de que una mujer me estuviera dando cumplidos, ya que a mí me gustan solamente los hombres y las mujeres, nada que ver. Pero viene ella y me dice, y otra cosa, vecino, ¿usted es casado? Yo le dije, no, no estoy casado. ¿Por qué? Me preguntó ella. Y posteriormente me dice, bueno, te voy a decir, espero no se vaya a enojar conmigo o incomodar, pero mi esposo y yo nos gusta hacer travesuras. Y pues como te vimos, nos encantó al verte en esas fachas. Yo me quedé bastante sorprendido porque nunca pensé que esa pantaloneta le iba a causar ese tipo de morbo y curiosidad a mis vecinos, ¿verdad? Y viene ella y me hace la pregunta así, directamente, cruda, sin filtro, sin pelo en la lengua, y me dice, ¿te gustaría participar en un trío con nosotros dos? Yo le dije, mire vecina, la verdad le voy a confesar, a mí no me gustan las mujeres. Y ella me dijo, no, no importa, es que quiero ver cómo te comes a mi esposo. Y yo le respondí, uy, ¿cómo así? Eso me sonó bien raro que una mujer me pida eso. Bueno, vecino, tranquilo, me dijo, respire profundo que aquí no está pasando nada malo. No quería incomodarle y espero no tener inconvenientes o malos entendidos con usted por esta propuesta indecente. Yo le dije, tranquila vecina, no ha pasado nada. Ya esa noche en mi cabeza me daba vuelta de pensar en esa propuesta y me estaba generando un gran morbo, vieran, y fantasía de tan solo imaginarme haciendo algo con el esposo de ella. Llegó el sábado, eran las 2 p.m., y fui a su casa. Me hizo pasar a la sala, a sentarme en los sillones, me invitó a tomarme un jugo de maracuyá, y nos pusimos a hablar del tema de los tríos. Ella estaba encantadísima, y yo acepté participar. Pero me dijo lo siguiente, sabes, es que no va a ser un trío. Yo solo quiero ver cómo tú se lo haces a mi esposo. Yo solamente voy a observar, más no voy a participar, pues eres un muy buen candidato, y te noto que eres muy discreto, serio y formal. Aparte que eres grandote, gordo, y generas muchísimo morbo. Ya iba siendo como a las 6 de la tarde de ese sábado, cuando llega su esposo por fin, un señor como de 45 años, panzón, de muy buen cuerpo, así con bello por todas partes, y muy varonil. Al verme, me saluda con un abrazo, y me dice, Mucho gusto, qué alegría tenerte en nuestra casa. Yo me quedé atónito y nervioso, muy nervioso, para serle sincero. Yo sentí frío por todo mi cuerpo, después nos sentamos a tomarnos unos traguitos, y a charlar cuando su esposa se va para la cocina. Y él aprovecha, me coloca una mano así en la pierna, y me empieza a besar. Y me empezó a besar bien apasionadamente. Este señor no sé qué traía de afuera, pero la verdad es que venía bien prendido. Yo me dejé llevar por el momento, y la esposa nos ve y nos dice, Ay, tan lindo mis machos, ya empezaron a calentar motores. A mí me dio bastante vergüenza. Y ella me dice, tú tranquilo papi, tómese otro traguito de ron para relajarse. Ya entramos más en confianza, y su esposo me empezó a besar más y más. Y nos quitamos todo lo que traíamos puesto, y su esposa cumplió lo que había dicho. Ella solamente nos observaba. Yo tenía muchos nervios y tensión, pero traté de olvidarme de ella, y así lo hice. Y me dejé llevar por lo que estaba haciendo con su esposo. Y así fue como comenzó toda la diversión. La esposa del señor solo estaba ahí sentada viendo todo el show, mientras nosotros nos estábamos dando un muy buen revolcón. Él se dejaba hacer todo lo que a mí se me ocurría, y solamente volvía a ver a su esposa y le decía, Mi amor, ¿qué tal este gordito canelo? ¿Te gusta? ¿Lo disfrutas? ¿Lo estás gozando? Y ella le respondía, Así me encanta verte, mi amor, y a tu gordito canelo. ¡Pégale! Le decía. Dale duro, trátalo como quieras. Me dejaba llevar por las órdenes de ella. Es como un cóctel de frenesí lleno de locura y de bastante pasión. Es como si fuera una orquesta musical. Nosotros los músicos y ella la directora, que dirigía todos los movimientos, y comenzó a darnos órdenes de cómo hacer sonar aquella melodía. Luego fuimos a su alcoba. Ella entró al baño a cambiarse, mientras su esposo y yo seguíamos explorándonos mutuamente. Al rato sale ella de un traje bien atrevido. Se sienta en un sillón que estaba ahí y nos dice, Chicos, que siga la faena. En este momento, ella me pasa un globito y me pide que proceda a hacer algo más con su esposo. Porque hasta ese momento, solamente había sido así como un tope, digámoslo así. Cada postura, cada movimiento, era controlado por la mujer. Ella nos daba ideas de qué hacer después y cuál sería nuestro próximo movimiento. Cuando de repente, ya estaba a punto de explotar y venirme, viene ella y le dice, Hacelo, quítale esas cosas. Y yo me quedé. Viene él y me quita el globito y abrió la boca para, ya saben qué. Y me dice, Tengo sed, voy a tomar todo eso. Y así fue. Se lo di para que se lo bebiera. Quedé exhausto y me hice a un lado porque ahí fue cuando la esposa entró en acción. Se acercó a su esposo y comenzó a besarlo así con locura, con lo que yo había dejado ahí. Ellos estaban bien arrechos, la verdad. Y ahora comenzaron la faena entre ellos. Yo, la verdad, no le toqué ni siquiera un pelo a ella y solo me enfoqué en el señor esposo. Ya era la madrugada del domingo y nos quedamos dormidos. Nos despertamos como la una de la tarde y me invitaron a almorzar. La pasamos súper chévere. El resto de la tarde de ese domingo hablando de cosas de la vida y me preguntaron que si podíamos repetir. La verdad, este encuentro fue bastante bacano y me gustó y les dije que sí, que sí lo podíamos repetir, obviamente. Hasta que sonó el teléfono de su esposo. Le cayó una llamada y era otro hombre y le dice, mija, viene mi compañero que quieres participar. Y él le dice, mi amor, pues dile que venga y que por ahí le presentamos a este osote gordito canelo. Y yo me quedé todavía aún más sorprendido. Y bueno, eso que pasó entre nosotros cuatro ya cuando vino su otro amigo va a ser ocasión para otra historia. Gracias. Gracias.